Con el alma bien dolida Así comenzó mi vida Me tomé unas cervecitas Pa' no sentir dolor Y aguantar el calor Le llamé a todas mis compas Conseguimos una troca Levantamos unos morros Y ya se armó el fiestón Ya me siento mejor Y me di cuenta que no te quería Tanto como pensaba yo Porque en medio de la peda Un borrito bien guapo me besó Y se me olvidó Que andaba bien dolida ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando Hasta dejé de extrañarte ¿Qué pasa en la botella? ¿Qué está el fondo? A darle Y se me olvidó El plan que ya tenía De ir a buscarte Ando bien a gusto Como pa' rogarte La neta no eres soltera Está empezando a gustarme Y así voy a quedarte Y así voy a quedarte Y me di cuenta que no te quería Tanto como pensaba yo Porque en medio de la peda Un borrito bien guapo Me besó Y se me olvidó Que andaba bien dolida ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando Hasta dejé de extrañarte ¿Qué pasa en la botella? ¿Qué está el fondo? A darle Y se me olvidó El plan que ya tenía De ir a buscarte Ando bien a gusto Como pa' rogarte La neta no eres soltera Está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así voy a quedarme Y así voy a quedarme ¡Gracias!